¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Otra sección de su preferencia era, desde luego, palabritas y palabrotas. Una de las grandes ventajas de ser científico es que puede usted soltar palabrotas que dejan con los ojos cuadrados a los demás. No se dejen gatusar. Las palabras que se utilizan en el mundo de la ciencia, aunque suenan muy rimbombantes, tienen su lógica, son fáciles de entender. Tengo usted el caso de Globorotalia truncatulinoides. Tiene tiempo, desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, que gracias al trabajo de Carlos Linneo y otros investigadores, hemos aprendido a clasificar de una manera útil a todos los organismos vivos que hay en la Tierra. Y hemos encontrado, otro día le justifico por qué, que cada especie debe llevar, como nosotros, un nombre y un apellido. Es decir, el nombre genérico y el nombre específico. El término Globorotalia truncatulinoides es el nombre de una especie, el nombre de un organismo vivo. Ya de arranque, el saberlo ayuda a empezar a quitarle la niebla de misterio que puede haber alrededor de estas palabrotas tan largas. Si usted investiga un poco, encontrará que Globorotalia truncatulinoides es un hermanito de la amiba. Es un organismo microscópico, es un protozoario, que pertenece a la misma familia general a la que pertenecen las amibas, que genera una concha diminuta, casi microscópica, parecida a la de un caracol. Las amibas no producen concha, pero Globorotalia sí. Y Globorotalia truncatulinoides tiene un detallito muy interesante. Si la concha se forma a una... Estos bichos viven en agua. Si la concha se forma a una temperatura inferior a veintitantos grados centígrados, la concha va de derecha a izquierda. Y si se forma a una temperatura superior, la concha va en la dirección opuesta. Si usted toma una roca rica en fósiles de Globorotalia truncatulinoides, una roca que se forma en el fondo del mar, con la ayuda de este bichito usted puede tener una idea de la temperatura que tenía el fondo del mar en un cierto lugar de la Tierra hace veinte millones de años, por ejemplo. Las palabras de la ciencia muchas veces tienen detrás una historia fascinante e involucra conocimiento que nos permite descubrir aspectos inesperados de la naturaleza. Esta sección está dedicada primero a quitarle, a desmitificar a las palabras de la ciencia y también a ayudarle a descubrir los maravillosos secretos que muchas veces se esconden. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.